Demorando otra vez mi amor Como solo tu lo sabes hacer He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todo busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta el sueño he creído tenerte demorándome He mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar ese ser Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ay, ven, devórame otra vez Ay, ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos Más que el vigor lo guardé para ti Ay, ven, devórame otra vez Ay, ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mi gana por ti Ay, ven, devórame otra vez He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar ese ser Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ay, ven, devórame otra vez Ay, ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos Más que el vigor lo guardé para ti Ay, ven, devórame otra vez Ay, ven, devórame otra vez En la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mi gana por ti Ay, ven, devórame Ay, ven, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio Tus momentos de placer Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame suavecito y con calma hasta el amanecer Devórame otra vez Devórame otra vez Son ansias de amarte Decíose mi carne Que acércate y ya me ven Devórame Devórame mi amor Este es Marigasillo La ponderita del cañón Que salsa Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame suavecito y con calma hasta el amanecer Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Son ansias de amarte Deseos de mi carne Que acércate y ya me ven Devórame Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame suavecito y con calma hasta el amanecer Con mucho cariño para todos ustedes Feliz y agradecida aquí Estar en Del Carajo Barranco Súper contenta, agradecida con Dios Y poder demostrarle lo mejor de mi repertorio que te trae Esta servidora, agradecida siempre con Dios Y con este marco musical maravilloso